Como mi mamá, la llanta de la playa que me estiró Un beso en mi vida Un beso en tu ser yucoso Does it feel that good? Does it feel that fine? That you go out every night And you leave me right Tell me your name, if you have one Tell me your secrets, if you have one Tell me your dreams, if you know Which ones to share, not to share What can I do? Because I am so old I am so old I am so old Do not let me go What can I do? Do not let me go Do not let me go ¿Por qué con mi amor andas en la playa? ¿Por qué con mi amor andas en la playa? ¿Por qué con mi amor andas en la playa?